Mientras todas las marcas están apostando por un Snapdragon 765, 665, 730 o 730G, LG rompe todos los parámetros y apuesta por un Snapdragon 845 en un dispositivo gama media en pleno 2020. Hola amigos de TSKTG, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las características del recién lanzado LG Style 3. No lo confundas con la línea Stylo o Stylus porque al parecer la compañía ha lanzado una nueva línea. Este dispositivo ha sido lanzado para el mercado de Japón, aún no se sabe si va a estar disponible en otros continentes, pero esperemos que sí porque este dispositivo sí que cuenta con muy buenas características. Si nos dejamos en el aspecto del diseño, el teléfono es muy parecido a lo que hemos visto en la línea G o también V. Como pueden ver en la parte trasera, el teléfono cuenta con una cámara dual colocada en posición horizontal y al lado de estos dos sensores tenemos el flash LED y ya debajo de este módulo de cámaras tenemos el lector de huellas datilares del teléfono. Ya en la parte frontal tenemos una pantalla con un notch, el cual es bastante grande y dentro de este podemos hallar el speaker para llamadas y también la cámara frontal. Exactamente el tamaño de la pantalla de este teléfono es de 6,1 pulgadas y cuenta con tecnología OLED. Y también esta pantalla cuenta con una resolución por píxeles de 3.120 x 1.440 píxeles, o sea que esta pantalla es Quad HD+. Llegando al tema de los internos, el teléfono como les dije anteriormente viene con el Snapdragon 845, 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. Este teléfono cuenta con esta única versión tanto de almacenamiento como de memoria RAM y cabe resaltar que el teléfono cuenta con una ranura micro SD para poder ampliar el almacenamiento interno. Llegando del apartado de las cámaras, el teléfono viene con un sensor principal de 48 megapíxeles y también un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Llegando de la cámara frontal, esta es de 8 megapíxeles. Hablando ya sobre la batería, este LG Style 3 viene con una de 3.500 miliamperios y entre algunas características extras, este cuenta con certificación IP68 e IPX5, que es una certificación que indica que el teléfono soporta chorros de agua a alta presión. También este cuenta con NFC y como les dije anteriormente, también cuenta con lector de huellas dactilares en la parte trasera. Ahora bien gente, ya hablando sobre el precio y la disponibilidad, este dispositivo ha sido presentado para el mercado de Japón, pero aún no se conoce cuándo llegará a más mercados, la probabilidad es bastante poca. Este ya estará disponible en el mercado japonés exactamente en junio a un precio de 350 dólares al cambio. Como pueden ver, este dispositivo es una propuesta bastante atractiva, pero lo que realmente no me gusta para nada es la capacidad de almacenamiento que tiene el teléfono por su precio, ya que hay muchas propuestas interesantes en el mercado con una muy buena cantidad de almacenamiento interno y también con memoria RAM. Pero el punto que más llama la atención de este teléfono realmente es el chip que integra. Ya que estamos hablando de un chip para dispositivos gama alta del 2018. Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre este dispositivo, si se lo llegarían a comprar una vez llegue a más mercados o no. Así que como siempre te recuerdo que dejes tu like, compartas y también te suscribas en este gran canal, ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete!